Hola, ¿cómo están? Soy Bruno. Quiero mandarles un saludo a La Chimena de Monterrey y agradecerles la invitación para platicar un poquito. Yo soy compositor y músico. Actualmente toco la batería con un grupo que se llama Buffalo Blanco y estoy a punto de sacar un nuevo material solista que yo creo que va a estar listo para octubre. Estábamos grabando el nuevo material de lo que va a ser el quinto álbum de Buffalo Blanco y justo fue antes de que empezara todo esto de lo del COVID-19 y una de las repercusiones fue que tuvimos que parar la grabación por obvias razones. Entonces yo creo que eso se traslada a muchos artistas que estaban en medio de una gira, en medio de un tour, en medio de grabaciones o de promoción. Entonces se ha tenido que, digamos, no cancelar, pero sí posponer. Entonces esta es de las principales repercusiones que han habido. Sí, definitivamente yo creo que el ámbito del entretenimiento, del turismo, etcétera, han sido los más golpeados con todo esto del distanciamiento social, pero que a fin es una medida necesaria para tratar de frenar un poco esto de la pandemia. En mi caso en particular pues había dos proyectos para, pues uno iba a ser justo en marzo, que era un festival, y el otro que todavía está en veremos por ahí en octubre y hasta ahorita todavía al día de hoy todavía hay mucha incertidumbre. Entonces básicamente eso es lo que me ha repercutido personalmente. Sí, digamos que obviamente la primera etapa pues es como que la adaptación, la precaución y todo eso, pero siendo industrias, como lo mencioné hace rato, como esto del entretenimiento, los conciertos, sí han, sí existen, se empezaron a desarrollar ciertos modos de cómo poder llegar a los fans, al usuario final, que es la persona que consume tu arte y tu música, y han habido muchas sesiones en vivo organizadas por distintas marcas, por distintos portales de noticias, por distintos sitios de internet. Y pues creo que eso es lo único que se ha estado logrando por el momento, por ahí escuché que están tratando de implementar los conciertos como cada quien en sus autos, como drive in, como ir al autocinema. Yo personalmente siento que eso es una medida que simplemente es para esta transición, no creo que vaya a durar en cuanto esto se restablezca, porque no es lo mismo sentir la energía de estar en un concierto, en un festival, en carne propia, que estar adentro de tu auto, ¿no? Yo creo que se va a empezar a estabilizar todo poco a poco, y yo creo que puede ser como para bien. Yo creo que mucha gente ha aprovechado todo este tiempo de confinamiento para su creatividad. Siguen saliendo lanzamientos, yo creo que van a haber más de los planeados este año para cuando esto se restablezca, y eso es lo que vislumbro en los próximos meses. Y en cuestión de eventos y conciertos y tours, giras de conciertos, creo que sí va a venir un poco más fuerte que antes. Sí, estoy muy contento porque viene música nueva con mi grupo Búfalo Blanco. Vamos a estrenar un sencillo por ahí de julio, al parecer, julio, julio, agosto. Todavía tenemos esta cierta incertidumbre, pero definitivamente va a ser antes de que se acabe este año. Independientemente de qué suceda con la pandemia o no, si se restablece o si todo vuelve a la normalidad o no, vamos a sacar música nueva y de manera personal voy a sacar material como solista. Estoy pensando en octubre. Uy, pues definitivamente tener un poco más de conciencia en cuestión de salud. Ahora ya nos dimos cuenta que de repente puede venir cualquier virus, bacteria o enemigo invisible. Y debemos estar preparados, siempre cuidándonos. Pues definitivamente lo positivo es de que muchas personas y me incluyo, aprovechamos todo este tiempo para hacer una conciencia y una introspección. Y como te decía hace unos minutos, va a haber nuevas propuestas musicales, va a haber nuevos materiales, va a haber nuevos libros, va a haber este... Yo creo que bien canalizado todo esto se pudo haber transformado o se transformó en inspiración y seguramente se plasmó y lo vamos a ver reflejado o vamos a ver que mucha gente va a empezar a compartir todo lo que hizo en esta cuarentena, en este encierro, en los próximos meses o en el próximo año. Bueno, pues un saludo a La Chimenea Monterrey. Soy Bruno y quédense en casa, quédense cuidando. La Chimenea Monterrey